Reconocen la labor periodística en Baja California Sur en el marco del Día de la Libertad de Expresión, establecido como todo un derecho ciudadano el día 7 de junio. Al rendir homenaje a compañeros y compañeras que se han adelantado en el camino, este año en especial al profesor Alfredo González y Martín Baltierra Solares, Federico Riestra a nombre del gremio destacó el ejercicio como un derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir no solo información, sino ideas y criterios. Primero quiero agradecer a mis compañeros periodistas que preside Pedro Mazón la invitación a decir algunas palabras alusivas a este Día de la Libertad de Expresión. Ante el monumento a los periodistas que ya se nos adelantaron en el sueño eterno pero que dejaron profunda huella en su tierra con su trabajo de informar y su estilo de contarnos la realidad como aquí decía la hija del maestro Alfredo González. El huaycura decía el desierto, siempre hablando de su tierra y de su historia. Lo suscribo. Fíjense que estaba repasando los nombres de todos los que están aquí y nos faltan algunos. En el marco de este homenaje se ofreció un minuto de silencio y guardia de honor en el monumento a la libertad de expresión ubicado en la ciudad capital.